En el centro del campo, una vez soltaba el brasileño la pelota, se quejaba de esa acción, viene a hablar con González González, al tiempo que vuelve a su posición en el terreno de juego, la protesta del brasileño por esa acción que quedaba fuera de foco tras el pase, ahora la conversación con Raúl García, el futbolista del Atleti, bueno, empieza a calentarse el partido, después de esa acción... Babin cambiando de posición, atentos ahí a la recuperación del Messi, balón para Paco Alcácer, gol de Paco Alcácer, que no perdona, con ese disparo con la izquierda, estamos comentando que Babin había cambiado la posición ahí con Juan Rodríguez. Abin you can't take people Again, renews his wrist off. Salvez lifted up,'s Mandemel out and then buried by Paco. He's giving credit where it deserves, but he's on the scoreboard in La Liga. Un saludo maravilloso y justo como Lucho y Enrique han dicho, seguir con el interior y tomar su posición cuando Suárez either fades away o joins el midfiel, y lo hace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!